Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos. Hay que tener coraje, hay que tener coraje para pedir a la ciudadanía que le aplauda a uno mismo después de haber abandonado a todo el pueblo en una catástrofe, teniendo todos los recursos y haberlos retenido. Hay que tener coraje, pero es que hay que tener coraje también para no haber declarado la emergencia nacional cuando presuntamente estaba obligado a ello, porque no solamente afectaba a Valencia, afecta más el de una comunidad autónoma y además el volumen del daño es tan descomunal que la ley le obligaba a declarar esa emergencia nacional. ¿Por qué no lo hizo? Pues mira, yo voy a ser muy malvado, pero es una idea que tengo yo, es una locuración. Yo creo que el gobierno sabía que iba a haber unas lluvias fuertes y pensaron, bueno, pues igual se produce una inundación ahí, pero tampoco... Y se les fue la mano. Y se les fue la mano. Y de aquello cayeron 500 litros por metro, cuando igual pensaban que iban a caer 180 y que iba a montarse un buen lío y un buen trastorno para los valencianos de esa zona y que lo iban a utilizar como el nunca más. ¿Os acordáis ese movimiento? Y yo creo que se les fue la mano, porque la naturaleza es caprichosa y entonces decidió que no iba a soltar lo que estaba previsto, ni lo que había dicho nadie, sino que iba a duplicar aquello y en un punto fatídico. Y yo creo que este hombre que solo vive para el cálculo político de sí mismo, estaba con su mente en ese objeto y le ha costado, Dios le ayuda a salir de eso y todavía no ha salido, todavía no ha salido porque ahí tenemos esa declaración que es de risa, es de risa, bueno, de risa, es indignante. Pero yo creo que había un oportunismo político de fondo y es una opinión mía, es una opinión mía particular. Es nuestro momento, lo reconocen. Entonces, como para decir, bueno, pues vamos a aprovechar para llevarnos la generalidad. ¿Tienes la sensación de que no haber declarado la emergencia nacional puede tener responsabilidad jurídica? Puede tener responsabilidad jurídica desde el punto de vista civil, yo creo, cuando empiezan las reclamaciones. No es que lo tenga yo, es que lo están diciendo juristas prestigiosos desde el punto de vista civil. Dicen que penal, no hay mucho recorrido, es una catástrofe natural. No, 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 que la catástrofe no es responsabilidad de Sánchez. Es una catástrofe. Haber declarado la emergencia nacional sí es responsabilidad de Sánchez. Sí, sí, por eso precisamente a la hora de las indemnizaciones, etcétera, etcétera, pues posiblemente ahí tenga recurrido. Pero a mí me gustaría que extrayésemos una lección muy importante y es que no hay que tirar presas, no hay que tirar azudes, hay que limpiar las riberas de los ríos y ya está bien del rollito de renaturalizar. Yo lo estoy viviendo en Torrelodones, hace un año la Confederación Hidrográfica del Tajo nos extingue la concesión de aguas y nos dice que tiremos abajo la presa Peñascales, del embalse Peñascales, y que hacen los ecologistas los mismos que cuando vecinos por Torrelodones, o sea, la extrema izquierda compra la presa a un particular, dicen que hay que comprarla porque hay que salvar nutrias, a mí me dicen que la nutria paleoártica de Torrelodones ahora que se muera porque hay que renaturalizar los ríos. Mira, son los sinvergüenzas de marca mayor. El baldoví, las confederaciones... O baldoví, baldoví fue el que dijo que había que renaturalizar el Turia y que volviera a pasar por Valencia. Bueno, si lo hubieran hecho Valencia hoy no existía. Miles de muertos. Pero es que, permíteme acabar. Total, las inundaciones estas así son cada 200 años, diciendo, bueno, a que le toque... Que arree, al que le toque, que arree. A mi viejito mala suerte. Y además como le toca a Mazón... Pero es una cosa que son psicópatas. No, esa es la parte que me faltaba por decir. Hay una ley que es la ley de Hanlon. Y es no atribuyas a la maldad lo que puedas atribuir a la estupidez. Y de verdad, estamos con un gobierno de estúpidos. No, pero yo creo que hay algo peor porque ser tan perverso como pedir un aplauso para uno mismo... Bueno, pero eso es un narcisismo patológico. Y me gustaría llamar la atención sobre todo porque esto tenía que acabar no solo en España, tenía que acabar en Europa y que volver a recuperar el sentido común porque la ley de restauración de la naturaleza, que aprobaron por los celos... Es que viene de los comunistas alemanes que son los verdes. Precisamente consiste en esto. Deja que la naturaleza crezca agreste, salvaje, incontrolable. Y luego, cuando muera la gente, no, es que no existe la alarma. Todo esto viene de la religión de los verdes alemanes, que son los comunistas alemanes. Y que la verdad es que han hecho un negocio redondo del temita. Pero bueno, pero ahí están todos. Ahí están Scholls, están todos. Sí, 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 porque se ha convertido en una religión. Hay una responsabilidad en el gobierno regional, por supuesto. Hay una responsabilidad en Pedro Sánchez, que pudo declarar la emergencia nacional. Todavía sigue sin hacerlo. Y va dando la ayuda con cuentagotas. Y hay una responsabilidad de la ministra del ramo de Medio Ambiente de Teresa Rivero, que esta semana, que ha estado desaparecida durante toda la tragedia, y esta semana comparecía en el Parlamento Europeo, porque su gran aspiración es ser comisaria europea. Saben que ya encabezó la lista del Partido Socialista en las últimas elecciones europeas, pero renunció al escaño, porque lo suyo era ser comisaria. Llama la atención la posición del Partido Popular en relación a Teresa Rivera. El primer mensaje que se lanzó fue, no vamos a ir a matar políticamente a Teresa Rivera, pero sí vamos a endurecer el examen. Después pasaron al veto. Pero este era el momento en el que el Partido Popular estaba crítico, pero no duro. No vamos a practicar el acoso y derribo contra nuestros adversarios. No vamos a practicar el acoso y derribo contra el actual gobierno. Pero no, aunque tengo que decirles también que somos plenamente conscientes de que si hubiera sido al revés, probablemente no hubiéramos recibido este trato. Bueno, eso es lo que decía Borja Semper. Después se produce la comparecencia. Dolores Monsarra, la eurodiputada del Partido Popular, es extraordinariamente dura, pero cuando termina la comparecencia le saluda cariñosamente y le levanta el pulgar como muy bien. Estoy segura de que la historia y quizás también los jueces la juzgarán por su inacción y su incompetencia. Contésteme, señora Rivera, ¿se compromete usted a dimitir si se ve involucrada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta von der Leyen y a todo el colegio de comisarios? Pregunta dura, pero que en el fondo asume que va a ser nombrada y que por lo tanto tendría que dimitir en caso de ser imputada. ¿Pero por qué tiene que ser nombrada? ¿Cómo es que va a ser nombrada comisaria una persona que ha sido perfectamente incapaz para gestionar una catástrofe? Si has demostrado tu incompetencia no puedes asumir más responsabilidades, has alcanzado tu principio de píter, has llegado a tu nivel de incompetencia. Otra de las críticas ha sido la de Buxade, también en el Parlamento Europeo. ...real y no hizo nada. Conocía el riesgo de inundaciones habituales en esa zona del Levante español y no hizo nada. Nunca ejecutó las obras hidráulicas previstas en el Plan Hidrológico Nacional que habrían evitado las riadas hasta en 16 ayuntamientos. Ha impedido la limpieza de los cauces y dejó de ejecutar el Plan de Gestión de Riesgos Inundables en la Cuenca Hidrográfica del Rúcar. Esas son las responsabilidades de la ministra. Es que ella misma lo había planificado y había expuesto negro sobre blanco que existía riesgo de inundaciones y por lo tanto había planificado obras porque no las ejecutó. Esa es su responsabilidad. Pero lo más alucinante de las declaraciones de Teresa Rivera en esa comparecencia es que culpabiliza a las víctimas. Hombre, si hubieran hecho caso de las alarmas no habría pasado esto. Con respecto a la capacidad de combinar mejor y entender mejor el riesgo en cada momento y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert en un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa para que se corte la movilidad y se generen las alertas a la población civil. Como no hizo un caso de las alertas, pues claro, están estos resultados. Es que no se quedaron en casa. Claro, no se quedaron en casa. Yo ya os dije que os quedáis en casa. ¿A quién se le ocurre salir a la calle? Bueno, de verdad. Lo de esta señora que se ha conocido ahora que en febrero Bruselas sanciona a España por no hacer el plan contra las inundaciones que tenía que haber hecho esta señora. Que esta señora no puede ser comisaria europea. A mí me da igual lo que diga. No puede ser comisaria europea. ¿Por ser comisaria europea? Yo creo que no. Es que sería ya lo último que me quedaría por ver. Bueno, ahora están jugando a un juego de ajedrez político muy complicado. No, yo creo que hay que escuchar a Manfred Weber y justo antes del fin de semana Weber estaba diciendo que no. El Partido Popular, lo que tiene que entender el Partido Popular, es que ya se ha acabado este compadreo. Es que se ha acabado. Pero es que el compadreo, ¿dónde lo has visto? Déjame, déjame. No, sí, el compadreo. Esto es compadreo. Los conozco, los conocemos. Ah, bueno. Yo los conozco. Es decir, es un compadreo. Es decir, aquí es un quid pro quo. No, pero el compadreo significa que han pactado populares, socialistas y liberales para formar... Vamos a ver, yo sé que habéis hecho mucho espaviento cuando Dolores Montserrat es amable con Teresa Rivera, pero es que yo también soy amable con el portavoz del PSOE en Torre Lodones y no soy socialista. No, no, no. Una cosa es ser correcto y otra cosa es poner el dedo. Una cosa es ser correcto y otra cosa es poner el dedo. Sé que una cosa es el debate político, que puede ser durísimo y además yo soy una persona que todo el mundo sabe, que soy muy dura en el debate político, pero luego puedes tener un buen trato personal. Sí, que puede ser correcto. Es que no, lo uno no excluye lo otro, de verdad. O cuando vais a las tertulias y coincidís con tertulianos de izquierdas luego os matáis en el pasillo, ¿a que no? Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es lo mismo. No estamos hablando, no, 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 perdona. Tú estás en un espacio público, que es el Parlamento en ese momento, luego ya en tu casa. Miras que a mí me ha pasado. No, no, estás en el Parlamento Europeo, estás en el Parlamento, acabas de hacer una comparecencia, acabas de interrogar a tu colega. No te has ido del Parlamento, estás sentado en tu escaño. Viene el colega y no le levantas el pulgar. Cuando te vayas, después... No, no, vamos a ver, vamos a ver, yo cuando estoy en el plató discuto con mis compañeros hasta el final. Y luego ya en el bar, igual, pues hablamos de otra cosa. O cuando se apaga el foco, ¿verdad? No, no, no. Claro, pero si lo hemos hecho todos. Pero no vamos a ir por las tangentes, no vamos a ir... No, Javier, es que es así, de verdad que es una chorrada. Vamos a ver, que yo lo que sé es que desde el principio Feijó habló con Beber y le dijo que no. En la política ya nos conocemos, no me interrumpas. No, te interrumpo, habla todo lo que quieras. Que no soy de PSOE, no voy a caer en esa rama. Pero ahora cuenta que tú y yo luego no discutimos fuera, sino que somos amigos. Sí, sí, bueno, pero por supuesto. Pero voy a decir, hay que empezar a entender, hay que empezar a entender que lo que ha ocurrido es una gravedad inaudita y que no se puede recompensar a esta señora, ni más ni menos que con la comisaría europea de lo que sea. Es decir, eso el Partido Popular lo tiene que dejar claro, meridiano, desde el minuto uno. No por fiar con este intento que habitualmente hay de que hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Porque los cargos son muy golosos. Y aquí hemos estado viviendo... Yo he oído a Feijó desde el minuto cero y Feijó desde el minuto cero le dijo a Beber que no. Sí, Feijó no quiere a... Desde el minuto cero. Feijó no la quiere, eso está claro. Pero ¿por qué Dolores Monserrat plantea... Bueno, y usted se compromete a dimitir en el caso de ser imputada? O sea, que ya asume que va a ser nombrada. ¿Y por qué asume que va a ser nombrada? Porque hay un acuerdo entre populares, socialistas y liberales para que von der Leyen tenga su comisión. Y entonces lo que le han dicho es... Oye, si tú me vetas, dicen los socialistas, si tú me vetas a Teresa Rivera, yo te veto a Furanito. Y entonces nos quedamos sin comisión. Entonces, ¿aceptas pulpo como animal de compañía? Eso no es quid pro quo, pero lo cierto es que después de esa comparecencia es cuando ya el PP además dice, me da igual que bloqueen, porque la amenaza era bloquear al de Meloni. Ahora no recuerdo el nombre, al comisario que proponía Meloni. Es que no recuerdo el nombre y a otros cinco del Partido Popular. Pero ahora ya en las últimas horas lo que estaba diciendo Beber es que no podía ser comisaria esta señora. O sea, es que vamos a ver, todo en la vida, hablábamos antes de Trump, todo en la vida es un tablero. Igual que Beber posiblemente esté de acuerdo en no nombrar a Rivera porque ahora tiene que volver a ser elegido presidente del Partido Popular Europeo y el grupo mayoritario después del suyo, que es la HSU alemana, es el Partido Popular Español. O sea, es que esto es así. Entonces, claro que hay tableros en todas partes, pero eso no es un quid pro quo. ¿Quién primero plantea que hay que vetar a Teresa Rivera es el Partido Popular? Bueno, al principio no, al principio no, al principio no. La primera posición del Partido Popular fue vamos a endurecer el examen y luego ya pasaron al veto, pero la primera posición fue endurecer el examen. Yo no entiendo muy bien, ¿endurecer el examen de una persona que ha estado ausente de una crisis tan grave? Yo creo que no debe ser comisaria, yo estoy en contra totalmente. Yo creo que, es decir, yo entiendo que hay que negociar y hay que establecer esos equilibrios, esos juegos de política, pero estamos hablando de una situación muy específica, una situación de una extremada gravedad que ha provocado… Para España. Para España. No para Alemania, no para Francia, no para Italia. No, pero no, pues me da igual, deja de acotarlo, es decir, déjame terminar. Y es una situación de extremada gravedad y ahí los partidos tienen que estar a la altura. Pues estoy de acuerdo. Y si Alemania se tiene que molestar o si Weber tiene que decir lo que tenga que decir y si Meloni y tal, pues mire, oiga, mire lo que ha pasado aquí. Y esta es la responsable de lo que nos ha pasado. Pero entonces, perdona. Vamos a ponerla aquí de punto. No, es que soy cambio de caballo, oiga, esta persona no. Pero es que hay un dato que estáis obviando, los eurodiputados del Partido Popular Español desde el minuto cero dicen que van a votar en contra. Pues eso, pues claro. Desde el minuto cero, eh, desde el minuto cero. Otra cosa es que no solo con los votos del Partido Popular Español no vale. Tienen que ser también los miembros del Partido Popular Europeo del resto de países. Yo por ahora lo único que pido a los míos, a los míos, a mis nacionales... Claro, pero los tuyos desde el minuto cero han dicho que en contra. No, no, no. Sí, otra cosa es de lo que estamos hablando ahora del Partido Popular Europeo. Pero si lo acaba de poner el corte Almudena del portavoz del Partido Popular diciendo que... No, pero es que lo que ha dicho. Pero es que hay más cortes, además de ese corte hay muchos más cortes. Ya, ya, pero el primer minuto era ese. Entonces, por favor, comprobadlo desde el minuto cero. Los eurodiputados, además salió González Pons en la red esta de la que se va ahora a toda la izquierda. Entonces, lo que dice el portavoz... Diciendo que de ninguna manera... ¿Pero por qué lo dice en el minuto uno el portavoz eso? Están hablando del Partido Popular Europeo. Es que yo creo que aquí estamos confundiendo el Partido... Bueno, vamos a ver. González Pons es el primero que abre... El portavoz del Partido Popular Europeo es... ¿Eres el señor Semper? Vamos a ver, buscadlo en X, por favor. Es que el primero es González Pons y dice que los españoles... Almudena, ¿por qué Dolores Gonserrat dice... ¿Usted se compromete a que si es imputada va a presentar su dimisión para no empañar la imagen de la comisión? Bueno, porque están negociando... Eso no se pone a asumir que la van a nombrar sí o sí. Pero es que no depende solo del Partido Popular Español. Yo creo que no es lo que vota el Partido Popular Español. Luego ya lo han dicho en contra. No, el Partido Popular Español ha votado en contra. Lo han dicho en contra. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Ahora que el planteamiento inicial Almudena también fue... Vamos a endurecer el examen. No es vamos a arretarla. Tú estás diciendo el Partido Popular Europeo. No, estaba diciendo que desde el minuto uno no ha sido así. Eso es lo que está diciendo. No, no, no. Sí, es González Pons el primero y cuando se empieza a hablar de Teresa Rivera, antes de que comparezca Borja Semper y hable del Partido Popular Europeo, González Pons pone un tuit diciendo que Teresa Rivera no puede ser comisario europea y que los eurodiputados españoles del PP van a votar en contra. Bueno, eso está claro. Eso estaba claro desde el minuto cero. ¿Y entonces por qué el portavoz del PP dice lo contrario? Porque ahora están negociando con el Partido Popular Europeo, aunque el PP vote en contra. ¿Quién es el portavoz del Partido Popular, González Pons o Semper? Porque yo quiero saber cómo funciona el Partido Popular, porque yo ya no me entero. Pero, vale, pues permíteme que intente... ¿Quién manda ahí? ¿Quién manda? ¿Fijó, las autonomías han demostrado funcionar muy bien? El otro dice no, vamos a hacer sangre, porque lo que hay que hacer es llevarse bien. El otro dice no puede ser. Pero, Javier, permíteme que me... Es que es un partido, eso es una casa de locos. Si me permites que intente explicarme, porque yo creo que me ha explicado mal. Desde el minuto cero el PP dice que vota en contra de sus eurodiputados, el PP español. Otra cosa es que con esos votos no sirve para tumbarla. Y hay que negociar con el resto de tus socios del Partido Popular Europeo. Y entonces negocia con Weber. Y negocia con Manfred Pérez, que es el presidente. Vale, porque el problema no es que el resto de sus compañeros pensaran que Teresa Rivera es impresentable, que lo pensaban, sino que si la vetamos, igual nos quedamos sin comisión. Y entonces, a lo mejor aceptamos pulpo como animal de compañía. Claro, pero no los españoles. Lo que pasa es que es un pulpo muy claro. Es en el seno de un grupo muy grande. Pero el Partido Popular no ha sido claro ni tajante desde el principio. Y ya está. Y eso es algo que está registrado. Pero por ese ajedrez político en el que si yo veto y el PSOE y los socialistas me vetan, me quedo sin comisión. Y entonces estamos jugando aquí a... Pero eso es más, el PP europeo. Bueno, bueno. ¿No entiendes? O sea, es que es como... No sé cómo explicarlo. Yo creo que el público no importa un poco ya... Pues no, yo creo que no importa. Lo único que me interesa es lo que van a hacer. Es decir, la claridad... Pues que estén muy tranquilos porque los diputados del PP español van a votar en contra. Ahora es así. Pero digo... No, desde el minuto cero. Vale, yo quiero que... ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Teresa Rivera va a ser comisaria o no? No tengo ni idea porque va a depender de Manfred Weber. ¿Por eso? Yo creo que ahora Manfred Weber se debatía más en que no. Pero va a provocar el bloqueo, ¿eh? De todo el gobierno de la Comisión Europea. A mí no me preocupa. Oye, yo creo que el gobierno... Si yo soy española, yo lo que estoy... Vamos a ver, que a mí no me preocupa. Yo prefiero... Yo te digo una cosa. Yo prefiero... Yo prefiero el bloqueo de una comisión a una comisión con Teresa Rivera. Efectivamente. Porque yo prefiero no tener gobierno a tener un gobierno con Teresa Rivera. Pero si yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a lo mejor un alemán o un francés o un italiano no lo ven como lo vemos nosotros. Pues yo lo veo perfectamente porque tener una perfecta incapaz en el gobierno es muchísimo más arriesgado que no tener gobierno. Ya, pero esto es así que a lo mejor nosotros... Pero si el gobierno de la Comisión Europea además lo que va a hacer es mantenerse en sus 13 de que en el año 2025 no se puedan fabricar coches de no sé qué. No, eso ya no. Ha puesto pie en paré la empresa automovilística alemana. Bueno, pero todavía estaba a decir que... Lo que quiero decir... Vamos a ver, vamos a ver, estoy intentando rebajar la tensión. Lo que quiero decir es que si no hay gobierno durante un tiempo en la Unión Europea no se va a morir nadie. Que estemos todos tranquilos. Bueno, oye, aquí en España en cuánto tiempo hemos estado. Como en Bélgica, que estuvieron sin gobierno durante un año y les fue estupendamente bien. Y aquí también. Y aquí hemos estado de sin gobierno y nos ha ido mejor que con Pedro Sánchez. Aquí tampoco pasa nada. Que si... Ese es el precio que tenemos que pagar un poco de incertidumbre en el gobierno de la Unión Europea. Durante unos meses... Es que de acuerdo. Yo prefiero la incertidumbre a la incertidumbre en la ineptitud. Efectivamente. Y la recompensa a alguien que es indigno y no lo merece. Estoy completamente de acuerdo. No, no, es que además esta señora de verdad... O sea, yo creo que en el hearing, que es como se llama esa comparecencia que tuvo el otro día... Por cierto, según compareció ha vuelto a desaparecer. Sí, sí, sí. A saber dónde está Teresa Rivera otra vez. Yo creo que tiene miedo a meter la pata continuamente. Está gestionando su futuro político porque sus competencias, las de su ministerio, está absolutamente fuera del juego. Sí, sí, pero yo creo que... Es que su número dos estaba en Colombia. Por cierto, hemos hablado de Teresa Rivera. Hemos hablado de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Podemos hablar de la EMET, que se ha hablado mucho. ¿Cuándo vamos a hablar de Aquamet? Claro que... ¿Que es una empresa pública que se tiene que dedicar a evitar inundaciones? No sé, pregunto, lo dejo. Desde luego. Enseguida vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de la cifra de fallecidos porque, no sé si se han dado cuenta, pero bailan. A veces suban, a veces bajan. Parece como que resucitan los muertos. Y se queda el contador prácticamente congelado desde hace muchos días. Enseguida vamos a analizar eso, pero antes nos vamos a ir a una breve pausa y antes permítanme un consejo porque ya saben que el principal riesgo para el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay cientos factores que aumentan ese riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzina Q10, que es el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Ya saben, Divecol Forte del Mundo Natural de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas o también en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a ir a una breve pausa. Enseguida les hablamos de esa iniciativa para contar de verdad la cifra de fallecidos y desaparecidos y también les hablaremos de la comparecencia de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, o más bien de la no comparecencia, porque no dijo ningún. Hemos traído aquí porque queremos saber cómo ejerció de profesor universitario sin serlo, cómo consiguió ser la directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello, cómo logró dirigir unos másteres de los que ni tan siquiera podría haber sido alumno. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Tiene que ser cambiado, esa es nuestra tarea. Y ojalá el resto de actores hagan lo suyo, ojalá el PSOE se haga cargo de los restos de las operaciones políticas que ha impulsado en estos años para intentar acabar con Podemos y ojalá podamos tener una relación de cooperación. Irene Montero llamando restos a su mar y a Yolanda Díaz, en fin, apasionante la guerra civil que se está viviendo en la extrema izquierda. Pero les contaba antes de pausa que hay un debate sobre la cifra de fallecidos porque la cifra oficial se encuentra en 220, pero hay muchos rumores que apuntan a que la cifra puede ser muy superior. Recordarán a Marlaska diciendo que la cifra de desaparecidos no se puede dar porque no se sabe si son desaparecidos por la gota fría o por otras cuestiones. Y hay una iniciativa que ya está empezando a contabilizar de verdad la cifra de fallecidos porque hay la sospecha de que se están escondiendo debajo de la alfombra. Y eso ha generado eso y la ausencia del Estado en toda esta crisis ha generado un malestar y una crítica muy feroz. Desde la calle se lanzan mensajes muy duros contra el propio presidente del gobierno. Algunos mensajes que algunos periodistas no terminan de entender muy bien. La imagen de la absoluta devastación, muros que ya no están, casas apuntaladas, alturas de hasta dos metros que se siguen viendo. Los vecinos nos dicen que lo peor es que hay vecinos que en estas calles ya no están. Incluso vemos mensajes de barro con Pedro, descanse en paz. La otra imagen, todavía hay absoluto silencio aquí, tan solo se oye el ir y venir de esa maquinaria pesada. Pedro, HDP, aunque alguno ha entendido que ponía descanse en paz o RIP. Ha sido una de las imágenes más virales del momento. Me gusta la fruta. Está bien. Es una tragedia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De vez en cuando... Bueno, la gente se expresa como quiere y solo faltaba. Exactamente. Bueno, la compañera periodista se equivocó. Se equivocó. Además, luego creo que pidieron perdón. Se equivocó o todo lo contrario igual. Luego pidieron perdón, pero contra ellos no han lanzado la campaña que han lanzado contra Iker Jiménez y Carmen Porter. Aprovecho para decirlo. Sí, sí, que por cierto la campaña les ha ido extraordinariamente mal porque han subido en audiencia. Exacto. A ING le ha ido extraordinariamente mal. Ha habido una avalancha de cancelaciones de cuentas. Y yo creo que explica muy bien como cuando una empresa trata de meterse a hacer política, sale escaldada. Yo creo que eso es muy buena elección para todo el mundo. Y además es que lo hemos visto con el famoso parking de Bonaire. Desde el minuto cero fueron todos los medios de comunicación. Empezando por la sexta. Todos los medios, empezando por la sexta. Pero lo alucinante es que quien se equivocó, que es legítimo equivocarse. Pero Iker ha pedido perdón. Exacto. El resto además pide censurar a Iker. Pero que no pasa nada por equivocarse y luego puedes rectificar porque en una situación de caos te puedes equivocar. Pero hombre, equivocarte y luego hacer sangre de otro compañero que se ha equivocado. En lo mismo además. En lo mismo, eso ya sí que es absolutamente inaceptable. Bueno, ayer se equivocaron con un helicóptero que se estrelló. Efectivamente. Pero ahí sí que ha habido petición de perdón del director de EFE diciendo que es un error grave. Bueno, ha dicho que es una prueba no presentada o algo muy raro, dijo Miguel Ángel Oliver. Bueno, se lo ha explicado que estaban haciendo una prueba en el máster y tal. Pero ha dicho que ha reconocido que ha sido un error grave. A mí lo que me ha faltado y eso, ¿qué consecuencias tiene? Pues es que yo no sé, pero han dejado Televisión Española ya para el cierre. Ahora ya van a por la gente EFE. Ahora que todos los progres se quieren ir de Twitter, de Guardian, abandona. Bueno, y la vanguardia. La vanguardia. X es el infierno. Antón Lozada. Se va la vanguardia, se van todos. Y de repente lo primero que hacen es que no hay más que bulos, mentiras, desinformación. Y lo que hacen es poner una nota de prensa del EFE diciendo que un helicóptero que no existe, que se estrella contra un edificio que sí existe, una noticia falsa. Y la vanguardia la replican. Y la replican todos. Es decir, cogen y ni siquiera comprueban. No sabéis por qué es eso, está automatizado. Sí, 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 está automatizado. Es que eso está automatizado en los medios, porque lo que hacen es beber de las fuentes RSS de la agencia EFE y Europa Press. Pero que si hay un fuente automatizado. Ya no hay ni copia y pega, o sea, ya es directamente RSS. Pero vamos, que tuvo su gracia. Pero que puedes equivocarte un momento, puedes equivocarte. Pero cuando te hablan de que un helicóptero se estrella contra un edificio como el edificio que decían de Madrid, hombre, por lo menos la prensa dice, esto no es cualquier noticia, vamos a ver si que... Mira, hay que reconocer que después del drama que hemos vivido en los últimos días, con lo que ha sucedido por la dana, ayer fue un día maravilloso. Entre Pedro descansa en paz, el helicóptero que nos había estrellado y Antón Losada y la vanguardia, anunciando que se iban de X, vamos, yo es que no podía parar de reír. Vamos a respirar, vamos a respirar mucho mejor. Bueno, permitidme que vayamos a Valencia a contactar con Débora, porque Débora ha sido la persona que ha lanzado la iniciativa del cementerio virtual de víctimas y de contabilizar adecuadamente la cifra de fallecidos. Ella misma es familiar de uno de esos fallecidos y quiere contar la verdad, la verdad total. Débora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, perdonad, me estaba riendo, es que me ha hecho muchísima gracia la presentadora que está hablando, la compañera, con todo lo que pasó ayer. Ayer, la verdad es que sí, después de 14 días muy sufridos, ayer fue un día bastante bueno, la verdad. Ayer estuvo gracioso el día. Empezamos a respirar un poco. Bueno, has lanzado la iniciativa del cementerio virtual de víctimas. ¿En qué consiste esa iniciativa y por qué? Vale, pues mirad, lo he escrito aquí, no sé si lo leeréis, ¿vale? Es así, víctimas danavalencia2024.com, ¿vale? Ahí se mandan todos los datos. Si es una persona desaparecida, lo que se manda es un trocito, una foto, ¿vale?, de la denuncia donde aparece que es un desaparecido de la dana, por la fecha y demás, y una foto y los datos que quieran dar de ellos, tatuajes, tal, cosas identificativas. En el caso de que sea un fallecido, se manda la foto, el certificado de defunción y una frase o unas líneas cortitas para hacerle homenaje. Esto se hace en parte, pues como digo, como homenaje, porque como bien has explicado, soy familiar de un fallecido por la dana y quiero que no sean números, quiero que sean personas, no quiero que hayan X número de personas fallecidas, quiero que haya nombres, apellidos y quiero que haya una imagen para recordarlos, para recordar la tragedia que ha sido esto para la comunidad valenciana. Y luego, aparte, también, pues se están haciendo muchísimos comentarios, ya sean bulos o realidades, vamos a dejarlo ahí, de que se está bailando un poquito con el tema de las cifras. Entonces, creo que qué manera más veraz se puede sacar que sea de las familias, porque al final tú date cuenta de que si hay un fallecido y no aparece por ningún sitio, por lo que sea, porque Dios no lo quiera, pero está enterrado bajo el lodo o cualquier cosa, es un desaparecido. Entonces, tiene que haber una denuncia. Entonces, por lo tanto, podríamos contar con un número quizás un poco más exacto si las informaciones que dicen son reales o no. ¿Tienes la sospecha, Débora, de que la cifra real de fallecidos es muy superior a la que se está dando oficialmente? Bueno, sospecha como tal, no te puedo asegurar que tenga una sospecha fehaciente de decir, bueno, esto es así. Pero sí que es verdad que hace seis días, para ser exactos más o menos, había una noticia, creo que era de televisión española, de tal, que lo busqué por internet, y ponía que habían 223 muertos y ayer ponía 216. Entonces, quiero decir, no creo que los fallecidos empiecen a andar, con todo el respeto del mundo lo digo. O sea, entiendo que baje el número de desaparecidos y se mantenga el número de fallecidos, porque al final habrá gente que hasta que la reconocen, pues ahí hay un pequeño, ¿no?, un pequeño baremo, pero que disminuyan los fallecidos, pues no lo veo muy coherente. Y habrá gente que me diga, no, Débora, es que al principio era de la comunidad valenciana y ahora solamente los hacen de Valencia. Bueno, podría creérmelo si no fuera, porque conozco, por ejemplo, de primera mano la historia de los niños, Izan y Rubén, y sé que fueron encontrados. No estaban en las instalaciones para hacerles la autopsia, no estaban en el tanatorio en ese momento. Entonces, debería haber subido la cifra. No sé si a lo mejor es porque se registran como 24, 48 horas después y dentro de dos días saldrán. No puedo, porque yo no estoy dentro del sistema y no sé cómo lo controlan. Pero sí que es verdad que al final, cuando te mueves por redes sociales, pues mucha gente tiene muchas ideas de lo que puede estar pasando. Entonces, consideré en su momento que, bueno, que esto podría ser una buena manera de esclarecer las cosas. Ya te están empezando a escribir varios familiares de fallecidos. ¿Qué sensación estás recibiendo? Dolor. Estoy recibiendo dolor. Mucho, mucho dolor. Me escribe desde gente que a lo mejor es amiga de o tal o no sé cuántos que te manda la foto y te dice esto no ha salido en ningún sitio, pero yo te doy esta información veraz de que esto existe. Y tú con todo tu dolor de corazón le tienes que decir no puedo utilizar esta información porque necesito que sea un familiar de primera o segunda línea de consanguinidad para que me pueda firmar la ley de protección de datos y para que me pueda enviar la documentación que necesito. Entonces, recibo mucho dolor. Luego tengo otro caso de una señora que sabe a ciencia cierta que se podía haber salvado a su pareja y por no activar a lo mejor las cosas a tiempo no se pudo hacer. Pero mismamente mi caso. En mi caso, el papel que nos han entregado de la hora exacta, que no se puede saber exacta, pero rondando más o menos la hora, se ronda a las 11 de la noche y allí se empezó toda esta tormenta en Pedralba a las 6 de la tarde. Entonces, pues bueno, ahí hay 5 horas en las cuales creo que se podía haber gestionado de otra manera para que quizás mi cuñado no fuera uno de esta lista de fallecidos. Desde luego. Han sido unas horas absolutamente perdidas probablemente por esa negligencia, esa mala gestión. Débora, muchísimas gracias y mucho ánimo con esa iniciativa. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, un abrazo, buenas noches. Bueno, pues eso es lo que se está viviendo en Valencia, mucho dolor y encima el debate de cuál es la cifra real de fallecidos. Esta semana, y cambiando de tema, ha sido la comparecencia de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid a cuenta del caso Software y de la presunta tráfico de influencias. Lo más alucinante es todo lo que se ha vivido. Ya saben que no ha respondido a ninguna de las preguntas, pero la comisión empieza con el Partido Socialista tratando de censurar a los medios de comunicación. ¿Qué hacen aquí los periodistas? Fuera, fuera. Sí, presidenta, yo le rogaría... Primero, esto no estaba previsto en las reuniones previas a la celebración de esta sesión. Entonces, le rogaría que los medios de comunicación, si pudieran abandonar la sala, se lo haré. No, los medios de comunicación nos han pedido hacer su trabajo y les vamos a dejar unos breves minutos a que lo hagan claro. Bueno, ese diputado se llama Jesús Celada y era el que pretendía la censura de los medios de comunicación. La presidenta de la comisión le dijo, hombre, solo faltaba que nos dejáramos a los medios de comunicación trabajar. Y obviamente, pues hicieron las fotos, hicieron lo que tuvieran que hacer y, por supuesto, siguieron muy de cerca esa comparecencia que evidentemente tenía interés informativo. Bueno, recordarán que Pedro Sánchez dijo en su momento que ellos iban a colaborar para esclarecer porque no tenían nada que esconder, bla, bla, bla. Y lo que hemos encontrado es absoluto silencio. No respondió absolutamente nada. Y yo creo que la ciudadanía tenía derecho a tener la respuesta a esas preguntas legítimas. Pero vamos a recordar el momento en donde dijeron que iban a colaborar. Yo espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y, por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijó, señora Bascal, encantados de comparecer. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Bueno, pues Sánchez decía que encantado de comparecer, pero luego encantado de absolutamente nada. Se acoge a su derecho a no responder. Exactamente la misma estrategia que siguió a nivel judicial. Dijo, sí, sí, yo voy a colaborar con la justicia. Y luego dijo que no iba a responder a ninguna pregunta. Lo que hemos vivido en la Asamblea de Madrid han sido preguntas muy incisivas, muy directas y ninguna respuesta. Escuchen el resumen de las preguntas lanzadas desde el Partido Popular. Hemos traído aquí porque queremos saber cómo ejerció de profesor universitario sin serlo, cómo consiguió ser la directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello, cómo logró dirigir unos másters de los que ni tan siquiera podría haber sido alumno. Esa es la pregunta que se lanza desde el Partido Popular. También desde Vox, Ana Cuartero lanzó preguntas muy incisivas. No hubo ninguna respuesta. Y Ana Cuartero dijo después, hombre, que hay silencios que son muy elocuentes. Yo creo que estuvieron muy bien tanto Mercedes Zarzalejos del Partido Popular como Ana Cuartero de Vox. Lo del Partido Socialista es un numerito absolutamente impresentable, las imágenes que hemos visto, porque cuando comparece gente importante en la Asamblea, gente con relevancia mediática, siempre se hace exactamente lo mismo. Pues claro. Entonces, la señora Begoña Gómez, claro, como está acostumbrada a que ella levanta el teléfono, llama a Telefónica y le ponen un software, pues a lo mejor también pensaba que en esto también tenía que tener un trato de favor. Pero se topó con Susana Pérez Quisla, la presidenta de la comisión, que le dijo, pues no, los periodistas que trabajen. Bueno, hemos conocido ahora cómo ha utilizado la Moncloa con esos e-mails que enviaba directamente una persona, una asesora de Moncloa en nombre de Begoña, una empleada pública en nombre de Begoña. Ella acabó su comparecencia diciendo que todo acabará sabiéndose y si al día siguiente conocimos más cuestiones. Exacto. Es que una empleada de Moncloa llama a una empresa realia para que siga manteniendo el patrocinio de su máster. Eso en mi pueblo se llama tráfico de influencias, ¿no? En cualquiera. Y quizá un poco una intimidación, ¿no? Porque claro, se llaman de Moncloa. En las empresas aquí en España, sabes que esto no es Estados Unidos ni Gran Bretaña. Aquí en España, desgraciadamente, hay algunas costumbres, hábitos y formas de funcionar que a un empresario en un momento no le puede doler la cabeza a pólvora. Si a mí lo que me sorprende es que no hayan hecho un decreto para que los estudiantes tengan que ir obligatoriamente a sus másteres. Visto lo visto. Sí, sí, sí. Bueno, también es llamativo que Begoña pediera a los patrocinadores que animaran a la gente a que trajeran alumnos, porque no tenían suficientes. Claro que iba a tener... Solo una cosa a decir, Luis, a propósito, ya sé que estamos, pero a propósito, las víctimas, que además lo hemos dicho aquí, un abogado de Aceboir, le ha dicho, dice, no sabemos tampoco nada de ninguna cifra de heridos. Normalmente estas cosas se dan, ¿no? Claro. Sí, 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 muy relevante también. Bueno, y volviendo al tema de Begoña, también me ha sorprendido esta semana al señor Lobato, diciendo que Begoña Gómez ha estado muy elocuente, pero si no ha dicho nada. Pero si no... Ha sido vergonzante, más que elocuente ha sido vergonzante. Pregunta, cara de póker, pregunta, cara de póker. Juan Lobato, ojalá fuera cara de póker, daba miedo, y de hecho Mercedes Tarzalejos luego se lo decía a los medios, que no sabía si esa mirada que le dedicaba a Begoña Gómez trataba de intimidarla y no lo consiguió. O sea, de cara de póker, no. Tiene una cara que da miedo, Begoña Gómez. No sé si habéis visto la película de Ring, pues parece la niña que sale esa del pozo. Ya no puede decir nada más porque ya me va a dar la risa. Bueno, y en medio de todo esto, Pachi López, hablando de Begoña Gómez como de la presidenta, no, no, la presidenta se va a explicar perfectamente bien. Ya hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno. Pero ese informe de la Guardia Civil, de la UCO, ¿de dónde lo ha sacado? Y de la presidenta, que no existe, que no existe la figura de presidente ni de primera dama, que no, que Begoña Gómez es la ciudadana Begoña Gómez, punto. Y por cierto, ¿qué hacía el director de comunicación del Partido Socialista en la comparecencia de Begoña Gómez? No, claro, porque es el uso de los medios institucionales al servicio de la mujer del presidente. Y como tú muy bien has dicho, Begoña Gómez es Begoña Gómez, no es la presidenta del gobierno. La única presidenta del gobierno que puede haber en la Asamblea de Madrid se llama Isabel Díaz Ayuso. ¿Eh? ¿Estás entera? Exacto. No, pero bueno, yo creo que simplemente exteriorizan claramente la idea que tienen de lo que son y para lo que están. Hemos llegado aquí, Michoni y yo, es que es así, y esto es jaúja. No estamos aquí en la Moncloa y aquí tenemos a esta gente, 5.000 personas a nuestros pies y tal, pues vamos a usarlos. ¿Tú qué crees? Le diría a Pedro, me imagino, esto es una dramatización. Oye, Pedro, y después cuando dejes de ser presidente, porque aunque te resistan mucho, al final te van a echar. Entonces, no te preocupes, tenemos que hacer algo para que cuando nos retiremos tengamos un buen colchón. El colchón que cambiaron en la Moncloa nada más llegar, ese pues igual. No te preocupes, cariño, que me van a nombrar en Europa. Me río de Janeiro. No, no, pero yo creo que es... No, en serio, aquí lo hemos hablado en otro programa. Es un poco como Los Sopranos, pero en versión Ruedel Percebe 13. O sea, es como una especie de Los Sopranos. Es la mafia, es una mafia choni, y esta gente pues piensa que todo lo que hay es para que ellos lo utilicen. Sí, sí, pero a mí lo que más me sorprende es cómo el Partido Socialista se deja hacer. No que haya dos personajes impresentables, sino que el Partido Socialista aplauda como una clave. Es que el Partido Socialista no existe. Y que tengas a Pachi y nadie hablando de la presidenta. Y a Lobato diciendo que la presidenta, la supuesta presidenta, ha sido muy... Ha estado fenomenal. Bueno, Juan Lobato, sabéis que estaba en horas bajas ante la mirada de su sanchidad. Entonces estaba haciendo puntos, pero es que el Partido Socialista ya no existe. Bueno, por eso... Es que hace mucho que es el Partido Sanchista y está lleno de mediocres como Pachi López, que es, yo creo, uno de los personajes más siniestros que tiene el PSOE. Yo siempre recuerdo cómo expulso a Mariano Rajoy del funeral de una víctima del terrorismo. Ese es Pachi López. Bueno, Pachi López, hay que entender que se convierta en lo que se convierte porque sabe que ha quemado sus naves. Pachi o está con Sánchez o está... En su casa. En su casa. Y ya está. ¿Dónde se ha visto un Pachi viviendo como vive? Claro, claro, claro. Exacto. Bueno, en esta situación en la que estamos viviendo, las redes sociales están, pues, que arden. Y recordarán que Hacienda ha hecho un vídeo diciendo que los reimpuestos vuelven. No, no vuelven, se lo quedan ellos. Eso es lo que dicen. Cuando pagas tus impuestos, tus impuestos no vuelven. No vuelven porque quienes nos gobiernan solo piensan en seguir en el poder. No vuelven cuando, ante la mayor catástrofe natural de la historia, el gobierno cesa en sus funciones por intereses políticos. Si necesita más recursos, que los pida. Cuando lo único que les importa es controlar la televisión pública. Nuestro trabajo es legislar, ¿qué es lo que hemos hecho? No vuelven cuando te suben 10 céntimos los impuestos al diésel, pero ellos no se bajan del falcón. Tus impuestos no vuelven cuando empresarios consiguen contratos por ser amigos del presidente. Ese ministro que invitaba a los viajes a su novia y le pagaban un chalet en la playa. Esa mujer del presidente, que sin tener carrera consiguió dirigir un máster. Tus impuestos no vuelven cuando el hermano de Sánchez consigue un trabajo a dedo y se empadrona en Portugal. Cuando llegas tarde a trabajar por culpa de los retrasos en el Cercanías. Lo que das cuando pagas impuestos no vuelve a ti. Se lo quedan ellos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España. Bueno, pues esa es la crítica lanzada desde las redes sociales, pero la verdad es que es crítica muy legítima porque lo que estamos viviendo es de aupa. En fin, hemos llegado hasta aquí, el Mundo de la Negra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Nosotros volvemos la semana que viene, ya saben, con más información y más análisis. Que tengan buena semana. Gracias.